Bueno, empezamos con nuestro devocional, que tu vida cuente. Quiero empezar diciendo que tú no tienes que hacer que tu vida cuente como para ganar algo con Dios o para ser salvo. O sea, tú eres salvo porque crees en Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Eso te llevó a arrepentirte. Esa gracia mediante el arrepentimiento te trae perdón, libertad, limpieza y ahora eres una persona nueva. Pero ¿a qué te inspira, te impulsa eso? A vivir para Dios haciendo que tu vida cuente. Hoy hablaremos de la primera bienaventuranza. En Mateo 5.3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque de ellos es el reino de los cielos, que es una persona que es pobre de espíritu, es una persona que reconoce su mendicidad espiritual, su absoluta necesidad de Dios, que sin Dios nada es, que sin Dios nada tiene, que sin Dios nada puede alcanzar. Y esto me lleva a una parábola en Lucas 18, 9 al 14, que me gustaría compartir con ustedes. Dice así, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a todos los demás. Y el orgullo siempre hace eso, el orgullo te lleva a mirar todo lo bueno tuyo y todo lo malo de los demás. Versículo 10. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Yo creo que este hombre estaba orando, pero no estaba con el corazón hacia Dios, sino que estaba con el corazón comparándose hacia el cobrador de impuestos. Versículo 12. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Entonces mira las dos oraciones. Hay alguien que está confiando en su propia rectitud y hay alguien que ni siquiera se cree digno de acercarse a Dios, que reconoce su profunda necesidad de ser perdonado, de ser limpio, de ser salvo. ¿Cómo termina Jesús? Esta parábola, verso 14, o esta historia mejor. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Yo recuerdo una historia que leí una vez de un joven pianista y el joven pianista dio su primer concierto frente como a 20 mil personas y fue algo casi perfecto. Cuando terminó su última nota, el público se paró y empezó a aplaudir y como por cinco minutos no paraba el público de aplaudir, tiraban rosas, celebraban, gritaban, lo ovacionaban. Una periodista estaba a punto de entrevistarlo, pero paradójicamente el joven pianista tenía la cabeza agachada y no miraba. La cera era un poquito como contradictoria porque el público estaba ovacionándolo, pero él parecía triste y no satisfecho con lo que había hecho. Por fin la periodista logra acercarse a él y le pregunta, pero joven, ¿qué pasa? Todo el mundo te está aplaudiendo, todo el mundo te está ovacionando y tú pareces triste. Y él le dice, señora periodista, ¿usted quiere mirar hacia el palco que tiene a la derecha? Y ella volteó y miró y le dijo, ¿ve el viejito que está allá? Y le dijo, sí, sí, lo veo. Él es mi maestro y no está parado ni está aplaudiendo. Y si él no está parado ni está aplaudiendo, significa que no lo hice bien. Y esto me confronta y me lleva a otra historia bíblica donde Esteban está siendo apedreado por causa del evangelio y dice que a punto de morir miró al cielo y vio a Jesús de pie a la derecha del Padre. Y la Biblia dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre, no de pie. Pero yo creo que Jesús estaba aplaudiendo la melodía que Esteban estaba tocando con su propia vida a entregar su vida por causa del evangelio. ¿Qué tiene que ver esto con esta bienaventuranza? ¿De qué serviría que todo el mundo aplauda tus logros, tus conquistas, tus medallas? No sé, todo lo que puedas alcanzar en esta vida si no es el maestro el que se para y aplaude. Si no reconoce la necesidad que tienes de Dios y que sin Dios nada puede y que sin Dios cualquier cosa que alcance no tiene sentido y no haría eco en la eternidad. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, los pobres de espíritu, porque de ellos, solo de ellos, es el reino de los cielos.